Muy buenas a todos mis queridos alimentantes, bienvenidos a un nuevo video random, el cual está en el siguiente capítulo de Mega Man X, Cyber Mission o Mega Man X Team para los americanos que somos todos nosotros, yeah. En el capítulo anterior vencimos a Vile en el intro stage y a su vez vencimos a Will Alligator, en el cual nos dio un corazón y también nos dio una 0 skill por así decirlo o una invocación de 0, el cual nos da el bueno, la habilidad se llama algo, se llama Rising, pero en verdad hace como un pseudo guiño a la habilidad, el típico Slash para arriba que hace 0, o sea el mítico Ryu Engine que él tiene, así que eso, vamos a ir ahora contra la Morph Mob, creo que se llamaba, porque no, acuérdense que este es el modo difícil ya, tenemos a Alligator, a Centipir, a Armor Armage o Armor Armadillo y a Morph Morph, así que vamos con la mariposita, creo que se llama Morph Morph, por favor que no me haya equivocado, Morph Morph, la Morph Morph, la Morph Morph, la Morph Morph, y tenemos todo, así que, tururururu, turururu, tururururu, 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 ok, espero poder, no sé, pero encuentro que este salto Dutch llega más lejos de lo normal, ajá, sabía que iba a haber algo acá, como en el juego original, que acaba de estar el corazón y no vieron una vida, eh, donde estaba el, esperate, tú, se supone que, eh, no, es más allá, cierto, sí, más allá, vamos, no, solo mi teléfono, no, es aquí, ajá, no, ajá, buena, vamos, abajo, abajo, tenemos cápsula, el Dr. Fly, entra a la cápsula X, instale, el prog, instala el programa cero, lucha, Geyser Terra, Geyser Terra, what, en verdad, por qué lo pusieron así, cómo se llama la habilidad original, se llama, se llama, se llama, se llama, lo tengo justo acá anotada, se llama, Air Geyser, o, puede suena mejor en inglés, este programa te permitirá llamar a tu mejor amigo cero, daña a enemigos alrededor de ti, esto requiere mucha energía, usa esto solo en situaciones críticas, ok, Dr. Fly, ok, tenemos una nueva cero skill, algo lindo, algo hermoso, algo perfecto, aquí está, tenemos la cero skill número, 3, Hitter, ahí está, Air Glazer, ahí está la habilidad, creo que es esta guanchotean, así que esa habilidad ocupa mucho según el Dr. Fly, así que yo creo que basándonos en lo que es originalmente como Mega Man X4, sería el RAIKUHA, pero solamente que en vez de ser con poderes, sino es un terremoto, por así decirlo, eso es lo que me quiso dar a entender, por el nombre de la habilidad, aunque siempre cero viene con habilidades así raras y en especial, un terremoto nunca estuvo, nunca estuvo de más, la verdad, creo que en Mega Man Xtreme, o, en el 6 Mega Man Xtreme, fueron las mejores habilidades que le dieron a cero de forma como, ok, primera vez que veo a estos personajes colgados aquí, que genial, le dieron habilidades más destructivas, por así decirlo, pero coherentes a su potencial, me gustaría ver la fecha de este juego, cuando salió, si salió después de Mega Man X4, o antes del X3, y ya empezaron a darles como habilidades a cero, así como de, ah, mira, tenemos algo, joder, no. Ok, robotito no. Lo que quiero decir es, es que le empezaron a dar habilidades desde este juego, o tuvo antes, no sé como referencia, ejemplo, AKG Mega Man X4, por así decirlo, porque como sabemos, ese es el primer título per se que podemos controlar a cero con habilidades, con skills propias, así que, si es así, entonces cero, si las cero de skill partieron en Mega Man Xtreme. Y eso es lo que tengo dudas, no sé la fecha de, ok, pero wey, te estabas desarmando, o no, o no, salta. Oh, fuck, ¿en serio? Vamos. No, mi coso, o sea lo que sea. Uy, tengo un pasito perrón. ¿Estás con el pasito perrón? Por así decirlo. Uy, no, aquí tengo que andar con, no. Vámonos. Acá, si no mal me equivoco, no hay nada más. Eh, si no mal me equivoco. Sácalo. Ok, ¿qué pasó ahí? Vámonos. No hay un camino oculto para tener contra enemigos. Eh, no sé para que me aparezca Gamel de nuevo. Lo dudo. Eh, creo que no. Creo que sale una vez. No, 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 no. Bichito del mal, suéltame, por favor. Por favor, suéltame, Che, por favor. Ok, vamos, por favor, X. No, come on, man. Ah, o sea, es que vámonos. Increíblemente, no sé, yo creo que donde voy a perder más vidas va a ser contra el pelón, si es que nos toca de nuevo. Aunque no sé por qué nos tocará de nuevo con el pelón. No, tú de nuevo no. La verdad que esté bien, me parece dos veces. Y déjate sonar, teléfono, por favor. No es tiempo de sonar. Es que, increíblemente, me acaban de unir en un grupo. Eh, unos chicos me unieron en un grupo. De... De Mega Man, obviamente. Y, 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 y... Y son todos nuevitos, técnicamente. Bueno, no los conozco mucho. Eh, me, 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 me. Así que, ¡Eso! Eh, ok, aquí necesito... Estar. No, tú no. No te eches a perder a la manda. Esto, gracias, por favor. Me vamos con todo. Hola, soy un capullo. Oh, no. Nope. No. Me encanta el spray de, 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 de fuego que queda. Por favor, en serio. Ok, puedo pegarle ahí. Ok. Y me se rompió el techo. Es más rápido este bicho. Ok. Este es un, son... ¿Siempre han sido teledirigidos? No, no. Yo me acuerdo que era un puro rayo láser para abajo. Y muerto, mormor. Ja, 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 ja. Capitulo cortito, gente. No me diganme en extreme, son cortitos, solamente... Eh... Creo que son cortos. No sé. Es un creo. Era un querido el poder de tirar basura. Así que... Eso. Vamos a guardar, chicos. Y vamos a dejar el capítulo hasta acá de Mega Man Extreme. Eso es lo que me gustaba de Mega Man Extreme, que era cortito. Precioso, divino, hermoso. Así que eso, chicos y chicas. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy de Mega Man Extreme. O Mega Man Cyber Mission. Si es así, déjenme un like. Compartan con sus amigos. Suscríbanse para ser limitantes si nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Un saludo a todos. Chao, chao. Bye, bye. Chao, chao. 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 ¡Gracias!